Entonces, si voy a dar un instante, llegaría más rápido que un conejo de estalto con... ¡Alega, vale, vega, perro! ¡Sálate, hijo de puta, vega, vale, vega, perro! Bienvenidos. Esto es AppleGall. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Yo soy el Maguandros. Sean bienvenidos a Admon. Acabamos de regresar de un pequeño descanso que tuvo este podcast, que fue como de más o menos dos semanas, más o menos sin un... Y estamos aquí para hablar de algo muy importante que acabamos de ver, ¿sí o no? Exactamente. Primeramente, déjenme presentarles a un amigo. Este, dime, ¿cómo te quieres que te nombremos desde ahora? Sammy, como siempre. Ah, perfecto. Entonces tenemos aquí a Samuel, a ser que tiene el micrófono. Y estamos listos para hablar sobre esta película. A ver, chavo, vamos a empezar así con lo fácil. ¿Te gustó? Sí. Perfecto. ¿De qué película estamos hablando, digo yo? Ah, cierto. Estamos hablando de Death Note, la película de 2017, hecha por Netflix. Salí del aire hace una semana. Ah, bueno, sí, es que tenemos cosas que hacer, chavo. Entonces cuéntame, más o menos, ¿de qué va la película? Sí, a grandes rasgos. Pues la descripción lo dice todo. Un chavo se dedica a matar gente con una libreta, pero es más que eso, obviamente. Obviamente, ¿no? Es más que eso y, pues, parece que a la gente no le gustó por los comentarios que he ido de amigos, familiares, comentarios en Facebook y otras redes que he visto que dicen que no, que es una basura, pero pues... Yo no sé qué esperaba ver la gente exactamente. A mí lo que me gustó porque, pues, es diferente. Si voy a ver lo mismo, pues, ¿para qué la hago? Exactamente, no tiene sentido, ¿no? Pero, todos tus amigos y familiares que la vieron, este, ya habían visto Death Note. Sí, un chingo de veces. Obviamente. Ese es el pedo, güey, o sea... Yo también la vi tantas veces. O sea, sí, pero es que la gente tiene ese estigma de, pues, de que me lo van a arruinar, ¿no? Sí, o sea, tienes el problema de que creen que van a arruinar la película, ¿no? Ya están como muy desconfiados, ¿no? Ajá. Aparte que ellos, como tú dices, quieren ver algo quizá parecido, ¿no? Exactamente. O sea, y yo sé que tiene que ser una adaptación y tienen que tener rasgos de lo original porque, pues, es una adaptación, ¿no? Pero, pues, está bien que le den otro enfoque, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? ¿Con la historia o con los personajes? Eh, con los personajes. Perfecto, vamos a empezar. Light. Light. Ah. Pues es, ahora sí que un chavo, un chavo, un chavo, ¿no? O sea, puede que sea buena en matemáticas y que le haga atar a los demás, pero, pues, es relativamente normal, ¿no? No es una persona tan isazán, no está tan idealizado como en el anime, ¿no? No es como Light Yagami. No. Exactamente. No, este Light, que se llama Light Turner. Como Tim, miren, exactamente, como un niño irresponsable que tiene padrinos mágicos, así. Igual, un chavo irresponsable que tiene una vez, ¿no? Oh, qué chingona la referencia, ¿eh? Pues, entonces, se encontró la libreta, ¿no? Y, pues, se le hizo fácil empezar a matar gente. Aquí, creo, creo que, supongo que ya todo el mundo la vio, ¿no? Así que podemos dar spoilers, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, vamos a empezar. Ya están aquí, están llegando aquí los comentarios, pero les recordamos que esto se transmite todos los jueves, entre las 2 y las 3, y un poquito más tarde. Y se sube todos los lunes al canal de Watermelon Gameplay. Y ahí fue un poco tardado, porque estuvimos analizando un poco más de lo parecido a la película. Es que como que no la entendíamos. Es que veíamos unos puntos que realmente no... No, es que tienes que admitir que ese L como que deducía muy a lo pendejo, ¿no? Ah, es que ese L fue algo muy... ¿Cómo se dice? Explosivo, muy... Eh, como que este sí tenía sentimientos, ¿no? Este sí era negro. Este sí. Pero, bueno, entonces estamos hablando de L, ¿no? Actúa como negro. Exactamente. Y este L, pues, como que lo primero que hizo fue decirle a la chava que tenía sus dedos, ¿no? A la misa de esta aquí, que se llama Mía, ¿no? Sí, más o menos así. Yo digo que ahí la rego. No debió de haber apresurado a decir algo tan importante a alguien. Que es desconocido. O sea, vale que estés caliente, ¿no? Y que quieras acá, pero pues... Se aguanta, pues... Todavía yo lo usaba más de dos veces. No, ya lo he usado dos veces. Yo lo he usado dos veces. Bueno, no usaba más de tres veces. Y ya le dijo. Y esa tipa fue la que armó todo el desmadre. Un ché río así de... ¿Estás loco? No, estoy caliente. Pero funcionó. Exactamente, se le echó. Y no una vez. Creo que se le echaba a diario, ¿no? Cada vez se escribió un hombre, ¿no? Cada vez se escribía. Como ese güey que se orgasmiaba. ¿Cómo se llama ese güey? Ah, este, ¿el quién? ¿El arroz? No. El dedo, no. Es que... Bueno, ya, luego hablamos de eso. Eh, güey. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? Y... Pues, bueno, entonces L, es una persona normal. Y dime, ¿te cayó bien? O sea, ¿el personaje te cayó bien? Sí. O sea, sí, ¿no? Como que te la crees, ¿no? Y realmente como que sus... Sus intenciones así... Son como muy realistas, ¿no? O sea, no... Pues los típicos mató a gente y... Mato a gente mala y... Nada más. Pero este... Nada más que la chava... Fue la que la estaba sonsacando, ¿no? Exactamente. Exactamente. Este güey pues sí hubiera matado a... 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 Gente mala, o sea, criminales. Pero hasta hubiera quedado, ¿no? De hecho, lo que me gustó de este personaje fue que... Ya cuando se enteran que le están siguiendo a los detectives... Este güey se quiere parar. Pues así, el güey no mames. Y pues está bien eso, o sea... Que te estamos investigando y ya dejan de matar a gente. ¿Cómo pruebas que lo hice? Pero esta vieja, no, hay que matarlos, hay que matarlos. Bueno, es que también ponte... Ponte a empezar esto, ¿no? Si tú... Si te están siguiendo y estabas matando a gente y ya no matas... También es como que, oye, ¿qué pedo? O sea, le seguimos y ya dejaste de matar. Ya no están las pruebas. ¿Cómo saben? Desde un principio que yo fui que lo pongo. Y por qué te detuviste si estamos siguiendo, o sea... Bueno, sí, obviamente, sí, o sea... Son especulaciones, pero pues obviamente, ¿no? O sea, lo más lógico sería parar el pedo, ¿no? Ajá, es lo más lógico, ¿no? Pues qué le queda. Bueno, entonces vamos con Mía. Mía es una hija de la chingada. A grandes rasgos, ¿no? Ahí me pone. No, hombre, ¿eh? Pues obviamente sí, pero sí... Como que... Su personaje molesta. Y molesta porque tiene que molestar, ¿no? O sea, ese es el punto de su personaje. O sea, ser... Ser la... Pues la que causa los problemas porque realmente es lo que hace, ¿no? Unos momentos pensé que era la vieja de Spider-Man, la de Hong Kong. Y como, pinche vieja loca. Así me la imaginé. Por un momento, no exactamente. Sí, no, no, no. No fue muy parecido, ¿no? Porque esa tipa fue la que inició el primer pedo. La que... Y empezó el segundo pedo. Y ya, como que esta película fue... Estaba centrada en ella, ¿no? De hecho, ella fue la que más se arriesgó cuando se emitió con los detectives, ¿no? Porque ella fue en persona con los detectives. Y uno lo electrocutó. Y lo hizo este... ¿Qué fue ella? Ajá, lo manipuló. Es que en esa escena no vi que si era ella o una persona X. Sí, era ella. No, o sea, esa tipa fue la que tuvo más acá, más... ¿Cómo se llama? Más interés en todo eso, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente. Yo decía que era lo más importante de la película, ¿no? Y te lo comenté. L. ¿Cómo viste a L? Pues L, pues también me gustó el personaje. ¿Sí? O sea, no es... Acá no te molesta, pues ya, sea negrito y que... No, pero eso ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver que sea negro, que sea blanco, que sea ateo, que sea religioso, ¿no? Me gustó su... Su interpretación del personaje. Exactamente, ¿no? Sí, la supo hacer, sí. De hecho, te impactaba cómo llegaba así de... De golpe con Lai, con el papá de Lai a hacer el cató en toda la casa, sí. Ese güey... Muy imponente, muy preocupado. No, pues porque este güey como que sí tenía acá un apego con el... Con el Cuatari, ¿no? Sí, es expresivo este. Ese fue lo que más... Sí, no, y este tipo... O sea, expresivo lo que quieras, pero como que sus deducciones eran como muy dadas a lo loco, ¿no? Ah, perfecto. Nos comentan en Stalks, está escuchando perfectamente. Te mandamos tu campeón y seguimos con lo que estábamos diciendo. Entonces, estábamos diciendo de que, pues... El tipo como que... Obviamente así... Sí es inteligente, pero como que... Como una persona normal, no tan exacta. No, o sea, sí, ese güey... Sí es un buen detective, pero como que... La película no nos da unos buenos fundamentos en sus deducciones, ¿no? Ah, sí. O sea, porque... Va, te creemos que... Que porque, pues... No ha matado a su papá, pues puede que sea él, pero o sea... Le llegaste de golpe y le dijiste... Tú eres Kira, o sea... ¿Por qué no mataste a tu padre, güey? O sea, lo que le dijo el L del anime fue de que... Tengo un porcentaje de que tú eres Kira, ¿no? Eso es más razonable. No, tú eres Kira, güey. No hay otro Kira en este mundo. Tú, güey. Y no se lo sacó de la cabeza, ¿eh? Apegado eso. Bueno, y aparte que también el Kira, como que su reacción cuando lo vio no fue la mejor, ¿no? Sí, como que al final dijo... Sí, soy Kira, pero pues a la vez no, o sea... Relájate, hermano. Así fue. Oye, tranquilo, negro. Bueno, entonces, este... Me gustó... Aunque al final como que... Estaba como muy desubicado, ¿no? Como que... Estaba como alejado de la acción ese güey. O sea, sí la estaba presidiendo, pero como que ya no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, como que este no estaba... Tan... Tan metido en el caso, como que no sabía que... Pues es mucho... Mucho que procesar, y pues esto también me gustó, es... Más realista. Y aparte, este güey no pensaba bien, pues porque no mames, güey. Mi Watari, no mames. Me cantaba cuando me iba a dormir. ¿Por qué me lo quitan? No, sí. Y pues ya los personajes son un poquito menos importantes, ¿no? Ryu, ¿cómo lo viste? Este Ryu me cayó bien, la verdad, ¿eh? Este Ryu es un poco... Sí... Sí da miedo, la verdad. Sí me dio miedo. Este Ryu que sí es... No... A mí lo que me molestó un poquito fue que no le pusieran la voz del Duende Verde. Pero pues es parecida a la de Ryu de Verde, ¿no? No, o sea, sí, sí, pero... El Tino, bueno. No, pero es que si ya... Si ya contrastaste al Duende Verde, pues o sea, ¿a poco no hubiera quedado bien chida su voz de la película? ¿Del Duende Verde, sí? Ajá, bueno, pues obviamente. Que ni se notó, pudo haber metido a cualquier personaje para que interpretara él, no exactamente el que él hace del Duende Verde. Ah, bueno, pero es que... ¿Qué le hubiera notado? Es que para gente que la vio en inglés, pues sí... Sí le llega la voz, ¿no? Aparte que realmente sí se parecen las voces al doblaje, ¿eh? La voz del Duende Verde se parece a la voz del que lo dobló. No, este Ryuk... Al principio parece que no es neutral, porque prácticamente le dice que mate al principio, ¿no? Pero sí es neutral, porque ese güey no hizo nada. O sea, ni lo ayudó, ni lo perjudicó. Como el Ryuk del anime. Como el Ryuk del anime. No se metió para nada. O sea, fue más directo, pero sin hacer nada, ¿no? El otro Ryuk como que nada más era un espectador. Porque, pues, como... Porque como aquí cambió la cosa. Porque por lo que yo veo, este Ryuk sí va de persona en persona dándole la libreta, ¿no? Ajá. Por lo que se debe entender. El otro güey estaba aburrido. Quería que durara más, ¿no? Pues este güey ya sabe qué pedo. Y cada siete días consiguió una nueva persona. Pero sí, a mí me cayó bien, muy bien este Ryuk también, este... Y aparte la amenazó, ¿no? O sea, porque al parecer este Ryuk sí puede morir. Ah, sí. Le dijo... Cálmate, chavo, que te mato, puto. Nada más han escrito dos letras de mi nombre. En realidad es no de ver si te escribes las otras dos. Pero, pues, bueno, ¿verdad? Entonces aquí se pueden matar los Shinigamis. ¿Y quién sabe si hay amados? Sí, eso... Porque, como te digo, según... Y según digo, se confirmó dos películas más. Déjame ver si te digo, a ver. Death Note, secuela. Secuela. Bueno, entonces a los demás personajes, pues ya X, ¿no? ¿Qué hubo? En este, al chupapack. Refrescame algo, recuérdame algo que no recuérdame. A ver, te lo recuerdo. Bueno, entonces... Ah, sí, esta, la mía, mandó a matar a Watari, ¿no? Ajá. Ya justo cuando iba a dar el nombre de él, oh, eso fue... Eso fue de pinche vieja, no mames. Sí, pero ¿por qué? Mandó a matar a Watari, que para protegerlo. Ah, no, 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 no. Este, realmente lo único que hizo ella fue evitar que no lo matara. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Cómo para qué, Sosa? Porque, en teoría, como dijo ella, Watari iba a ser un cabo suelto. Porque si lo dejaba vivo, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué chingos le di el nombre a un güey? O sea, lo que ella quería era evitar que Watari se quedara vivo. Pero pues ya, ¿qué le costaba que le diera el nombre, no? Pero ella no... Y chasar de la escena, sí, eso no tuvo nada que ver. Así ella no evitó que le diera el nombre, ¿no? Pero, pues, ni modo, ¿verdad? Mira, como te estaba diciendo, aquí en la página de IGN nos está diciendo que... Que, ¿qué dice aquí? Que es posible que haya una secuela y aquí nos dicen que ya la está preparando, güey. El exercio lo dice. Dice, Death Note ya prepara la secuela para Death Note. Ah, pues, qué chingón, ¿no? Hay que preguntarle al tío Netflix a ver qué piensa de esto. Sí, no mames. No, porque la verdad no sé cómo le haya ido en cuanto... No sé, a vistas, porque no creo que... Aquí no puedes ver ni las entradas, ni nada, ¿no? Aunque realmente a la... ¿Cómo se llama? A los que opinan. ¿Cómo se llama los que opinan? Se me fue la palabra. A la crítica, ¿cómo le fue a Death Note en la crítica, güey? Porque, pues, no sé. Digo, por lo que yo vi, a nadie le gustó, güey. A nadie de los que conozco que son... Acá, pues, que vieron el anime, no le gustó. Eh, mira, le ponen dos estrellas, no. Estrella y media, güey. Oh, eso es cruel. Cine Premier le puso Estrella y Media. Hobby Consolas le puso cinco estrellas. Ah, qué pedo con esto. Pero, güey. Hobby Consolas, está chingado. Ah, qué pedo. ¿Por qué Hobby Consolas le puso eso? Bueno, lo que yo estaba de la mía, no sé ni cómo hizo la muerte de Guatari. No es que se le hagan eso. No, eso fue, pues, eh... Nada más llegaron. ¿Y tú eres Guatari? Sí. Ah, pues, ma, muérete, chavo. ¿Cómo habrá sido esa decisión? Buscan... Se encuentran a Guatari y lo matan. ¿Qué onda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más lo dejas así, o sea, la muerte fue incidencial, ¿no? Porque al parecer aquí tenías que escribir la muerte a fuerzas, ¿no? Porque si no, Ryuk era el que elegía cómo se moría, ¿no? Ajá. Sí, porque aquí... Podemos checar los comentarios que dicen de la película en... ¿En Netflix? En la página de Netflix, de Facebook. Ah, pues, podríamos. Vamos a checar. Y... Bueno, ya, y en... Ya grandes rasgos de la película, o sea... Dejando en la historia, ¿cómo viste la... O sea, así que... ¿Cómo está diseñada la película? O sea, no la ves lenta, no la ves rápida... La veo un poco apresurada, pero por como acabó, entonces... Es posible que sí haya secuela. Y, pues, sí me gustó el reparto de... De la historia. Ey. Un poco apresurada, pero es que... Ya es para que la vea alguien que ya vio la serie. No, y aparte como para alguien... Para alguien que no conozca la serie, como que no le queda... No, pero si la vio alguien que ya vio la serie, pues ya agarra más la onda que... Que alguien que no la hizo. Sí, pero... Nosotros vimos la serie y le seguimos atrasando, porque había cosas que qué onda. Exactamente. Pero dejando a un lado... O sea, como producto... Este... Particular, o sea, sin contar el anime ni el manga ni nada. ¿La película es buena? O sea... Sí. Sí, sí. No... O sea, la película... O sea, la... La historia y... Está bien. A mí... A mí las cosas que no me gustaron fue así... Como que las primeras muertes como que estaban muy... Muy pinches fumadas, ¿no? Muy de estilo final. Ándale, o sea, no... Y entonces que... Se le cae el balón... Y pues la tipa pasa con el carro, pero se para... Y el otro llega con la cara y le borra la cabeza. A huevo, ¿no? O sea, no sé... Yo hubiera preferido... O sea, simplemente de que... Decapitado va. Nada más que te pusieran la escena del final de cómo le llega el carro, ¿no? Porque pues como que la explicación estaba de más, ¿no? De cómo se produjo todo eso. Yo creo que hubiera que saltar a las preguntas de... ¿Y cómo pasó eso? No, ya, ya. Pero ya sabes cómo es la gente, por eso. Sí, depende... También depende de tus gustos, ¿no? Pero pues bueno... Vamos a ver qué es... Pero estaban increíbles los maniquíes rellenos de jitomate, ¿no? ¡Ah, sí! No, güey, no, mames... ¿De cuándo cae la electricidad hace que explotes, güey? Entonces, eso estuvo chistoso. Bueno, aquí estamos buscando... Algún comentario que realmente no hay. Yo creo que mejor nos metemos directamente a Netflix, ¿no? Porque hay comentarios hasta abajo. ¿Ah, sí? Ahí. Entonces, ¿tú te esperas la secuela? Sí, sí, sí. La verdad, yo también. Pero me quiero... Quiero pensar que a la gente no le gustó justamente por lo que deseamos de que no es parecida. Pero es que realmente la película sí tiene... Te engancha y te engancha más como por pasando la mitad de la película, ¿no? Que es cuando empieza el desmadre. Como que... Sí cumple la función de mantenerte... Apegado. Apegado, o sea, porque... Que son brujitas, chavo. Este, sí te mantiene apegado al momento. Ah, mira, aquí está. Y... Pues poco más, ¿no? Esperamos que las secuelas estén bien y, pues... Que mantengan a los personajes, porque, pues... La verdad, todos me cayeron bien, la verdad. La tipa, pues, la que me cayó mal se murió, que es la importancia. Mira, aquí. ¿Qué quiere decir, no? Yo me acuerdo que aquí daban comentarios. Si no, estoy loco. Ah, mira, aquí está la reseña, sí. Ver todas las reseñas. Vamos a leer unas cuantas reseñas, ¿no? Mira, te lo voy a alzar. Lamentablemente, después de ver el anime, la película no cumple mis expectativas. No digo que sea mala, pero lo que me cautivó del anime es la inteligencia... Que se utilizaba para... Para por parte de L y de Light, para descubrir las cosas. Aquí parece que él sabe las cosas de la nada. También creo que la serie... Creo que la... Que sería una película muy difícil de entender para las que jamás amieron el anime y el manga. Lo más importante de la trama no tiene punto concreto. Estoy un poco decepcionado. Lo que me gustó fueron muchas las muertes. Pues para mí las muertes creo que fue lo de menos. Eh, no, lo importante no era las muertes, ¿no? O sea, pero... Tiene... Tiene puntos a favor y en contra, ¿no? Este tipo. O sea, sí, o sea, aquí los personajes no eran tan inteligentes. Porque, pues, no, ¿verdad? O sea, no eran gente idealizada. Pero... Tampoco porque... A mí lo que me gustó de la pel... De... De Death Note fue la rivalidad que había entre L y Kira. Ajá. Eso era lo que te cautivaba. Y aquí, pues, la... La hay. Más cercana y menos inteligente, pero la hay, ¿no? Aquí sí fue más pelea cara a cara. Y, pues, estuvo bien porque... Aunque al final él explotó. Sí tenía razones para estar así peleándose con Light. ¡Tatari! No mames, le mataron a su chinito. Este no lo voy a ver porque está muy larga. Creo que lo único que tiene que ver con el anime es el cuaderno. El Shinigami y el padre del policía. Fuera de eso, nada que ver. Esperaba que Light un poco... Mira, mira cómo leen. Esperaba a Light un poco más respetable como personaje. No gritando asustado. No explica realmente el funcionamiento de la libreta como debe de ser. Me hubiera gustado que incorporaran los ojos de Shinigami. Oye, eso es cierto también, ¿eh? Y el resto de los personajes. Si las tomas como completamente independiente a la historia original, ¿está bueno ser escribir? No está tan mal. Pero si tienes expectativas de ver algo fan tan bueno como el anime, prepárate para ser sumamente decepcionado. Mi corazón otaku está roto. Ese es el problema, güey. A la gente que no le gustó es porque es fiel, fiel, fiel otaku, güey. Y la gente otaku, sin ofender a nadie, es muy exigente, güey. Pero exigente a más no poder, güey. O sea, quítense los barros, a nadie. Esos güeyes, cuando adaptas algo... Sí, luego, luego, se te hagan. Dragon Ball Super, bueno, digo, Super Evolution, ¿no? Evolution, bueno, sin razón. No ha habido una adaptación que les haya gustado. Realmente no ha habido ninguna buena también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta película no es mala. O sea, tampoco es genial ni la gran cosa, pero no es mala. Dice aquí que le hubieran gustado los ojos de Shinigami. Bueno, a mí también yo creo que eso lo van a incluir más adelante. Espero. Sí, es que salen. Es que en este momento era muy complicado agregarlo. Y dice que no le gustó que el like se asustara, que estuviera gritando. Bueno, si a mí se me aparece un güey así de la nada. Esa hubiera sido mi reacción. Porque todavía no había matado, güey. O sea, yo creo que no se hubiera espantado si yo hubiera matado, pero todavía no había matado. Para ese momento, ese güey creía que todo era un mundo normal, ¿no? Y de repente, si te aparece este... Pinche... acá. Pinche Shinigami, pues, ¿cómo no? Yo también. Y saliera corriendo. Yo también, lo malo es que ahí lo encerraron, güey. Aunque yo me pregunto, ¿por qué en el... en el... En el salón había canicas? ¿Por qué había un frasco de canicas en el salón? Pero, pues, bueno, ¿verdad? Pues sí, prácticamente eso es todo. No ha habido alguien que le diga, mira, este tiene muchas... muchas estrellas. A ver, dice aquí. A mí me gustó ya que independientemente del anime, esta versión es buena. Aparte, para los criticones, no sé si saben que existen formas de adaptar algo. Así, una siguiendo tal como... No sé, ahorita tampoco sabe leer y... Yo no sé leer y él no sabe escribir. Una siguiendo tal como es la original. Es lo que dice aquí. Y otra nada más basada en la historia. Obviamente, ¿saben cuándo... cuán hicieron? Para mí, buena. Bueno. Bueno, o sea... Chingos de estrellas, pero... Toma tu like, chavo. Sí, chavo, o sea... Chingón que te haya gustado, pero pues no, mames. Tienes que aprender a escribir mejor porque si no, yo no sé leer. Vamos a ver, no es que nos estén llegando aquí comentarios, chavo. Este... Es mejor que las japonesas. Aquí la única que ha visto las japonesas soy yo. Samuel no las ha visto. Y te puedo decir... Que es... Este... Ah, no hay problema. O sea, todo el mundo ya ve la película para este momento, ¿no? Los spoilers ya valieron. Sí, le decimos que acabamos de ver porque... O sea, si alguien no ha visto esta película y está viendo este podcast... O sea, ¿por qué chingados, no? O sea, principalmente, ¿no? Este... Y hablando de las películas japonesas... Como te comenté hace rato, las películas japonesas estaban más pegadas al anime. O sea, eran los mismos personajes, eran las mismas... Hasta las mismas ropas, o sea, eran exactamente iguales. Esta fue una adaptación, o sea, quisieron adaptar la historia a una... Supongo que un tiempo más normal y con personas no tan idealizadas. Mira este comentario. Yo las pongo... No, un momento. Yo las pongo a la par. Porque realmente ambas me gustaron. Como casi de la misma manera. Aunque las otras, las japonesas son como más risibles, ¿ve? O sea, y te dan más gracia. O sea, son como más chistosonas, pero no por el... ¿Son dos películas, no? Ajá, hay tres. O sea, las primeras dos es la... La primera parte y la segunda parte hablan sobre cómo mató a Kira. Y ya la... ¿Akira? Sí, al final se muere Kira. Y ya la tercera son las aventuras de él. O sea, sus dos ellas que le quedan de vida, los usa para hacer lo que quiera, ¿no? Aquí dice... ¡Es una gran basura! Nada que ver con el anime, ni siquiera los nombres. Pongo una estrella porque no se puede poner menos. Esta opinión fue para alguien que no tiene nombre. Pero vamos a ponerle que es inadecuada. Somos malvados. Eh... Pues, tu opinión, ¿no? Irrespetablemente, ¿no? Sí, pero no mames. O sea... ¿Cómo esperan ver algo que es igual al anime? Malísima. Para lanzar los nombres. ¿Cómo quieren que se llame Light Yagami? Un gringo. A huevo, ¿no? Un gringo Yagami, ¿no? Todavía le gustó, David. O sea, que aquí sería Light Pérez. No, aquí sería Juan Pérez. No, sería de la luz, ¿no? ¿De la luz? Como es Light, significa luz. ¿A qué se llamaría? Pues igual hay un... Juan de la luz Pérez. Juan de luz. Ah, Juan de luz Pérez, ¿no? Así a huevo. Malísima. Deberían llevar de vuelta a la escuela de la cinematografía del director de dicha porquería. No sé leer. Es mala película. Pésima. Eviten la pena de verla. Muy mala. Pésima. Eviten la pena de verla. Ah, pues como que comentó Jacobo 2-2 este comentario, güey. Este, yo no la he visto. Ah, pues. ¿Y por qué estás viendo este podcast? Si no la has visto. No, Vela, te la recomiendo mucho. No te va a gustar, pero Vela. No te va a gustar. Sí, yo sé lo que te digo. Yo no pensé que me fuera a gustar. Yo no me daba verlo ahí porque... Ah, mira, güey, ya nos dio... Me enojan. Alguien nos está haciendo caso, güey. Qué chingón. Mira, Miguel... 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 Mira, Miguel Martínez. Si no te gusta, te puede decir... No, pero te agradecemos la... La opinión, ¿no? Tú me enojas un like en mi Facebook Live. Y... No hay palabra en español ni en ningún otro idioma para describir lo asquerosa, vomitiva, ridícula y cancerígena. Tentamente dross de esta porquería. Porquería. No pierdas un solo segundo de tu vida hermosa en esto que no sé cómo llamarlo, pero porquería está... Porque película está lejos. Pues qué te digo. No entiendo, o sea... No entiendo de dónde sale tan mal, o sea... Mira, que quede claro que ni a él ni a mí nos gusta mucho el cine. Ni somos un experto en... Ni somos otakus. Ni somos expertos en guiones, ni, o sea, pero... Ni otakus somos, ¿no? O sea, somos poses los dos. Este... Yo no creo que la película sea una porquería. Eso que he visto porquerías, güey. O sea, fuimos a ver Luz y Yogi en 3D. Éramos chavos, o sea... O sea, y... Pero tenía buenos efectos en 3D. Tienes que admitirlo. Tienes que admitirlo. Y sabemos lo que es una porquería, ¿no? Y te puedo decir que esta película no lo es. Es... No, es media, o sea... Es una película para quien le guste y para quien no le guste no le puede ver. Y como, y como, pues, sabrán... Nadie los obligó a verla, ¿no? Exactamente. O sea, si no les gusta tampoco es para que se pongan tan loco. Simplemente no ponen la me gustilla. O sea, la gente le da coraje. Estoy pagando Netflix. Quiero ver algo. ¿Quieres ver algo bueno de Netflix? ¿De Netflix? Ahí está el anime, güey. O sea, ni siquiera se pueden quejar por eso porque el anime está en Netflix, güey. Es cierto. Demasiado mala, nada que ver con el original. Solo los nombres. Es una mala película. Nada de defender... Nada defendible en ella. ¿Cómo no, güey? Ahí tienes que acá, que... El... El negro actuó como negro, güey. De hecho, sí. Me gustan muchas actraciones. El pinche... El pinche L se puso loco, güey. Eh, vamos a ver qué nos comenta. Estoy aquí porque soy tu fan, así que mándame un campeón. Ya te mandé un campeón, Enestol. Bueno, de todas maneras te lo vuelvo a mandar. ¡Campeón! ¡Uh! Y... Tristemente yo esperaba que alguien nos comentara algo en Facebook. Pero nadie nos está viendo en Facebook, así que... ¡Ah, mira! Miguel Martínez escribió basura. ¡Mira! Nos están comentando, güey. Yo no había visto. Mira. Sean Astune Iván Lajaf nos comenta. Estuvo buena, pero faltó cambiar la música. Eh... Al chile sí, güey. Porque al final cuando se muere esta tipa, sí se sacó de onda bien cabrón la música, ¿no? Sí, sí. O sea, qué pedo, ¿no? Pero desde aquí, Sean, te mando un fuerte abrazo por estar oyendo esta cosa. Y a Miguel Martínez un saludo por pendejo. ¡Dale! No, pero se te agradece estúpido. Sí, se te agradece. Y sí, la verdad es una opinión muy respetable, ¿no? O sea, a ti no te gustó, a mí sí me gustó y todos somos felices. Y aquí nos llegó otro mensaje, pero creo que esto es privado mío, güey. ¿Ya le embarazaste, cabrón? No. ¿Ahora se oí ese mensaje? Acaba de llegar, güey. Sí, mira, nos escribió Sheila, güey. Sheila, este tipo es de Ruyami Crew. Un saludo, Sheila, un saludo. Perdón, estoy emocionado. No es que tú no sabes quién es, pero bueno, ¿verdad? Ojalá nos escuche del Mazocu. Oye, esa página está muy buena, güey. Mira, llevamos 29 minutos. ¿Tienes algo que agregar? Eh, pues, un placer estar aquí con esta opinión también. Ey, ya para, ya más calmadamente les podemos decir que... ¿Recomiendas la película? Sí, ya. Sí, deben de verla. Perfecto. ¿Te gusta o no te gusta? Activa, lucrosa, maldita, nerviosa. Este, pues ya nada más para acabar, vamos, ¿qué ponemos de musiquita, chavo? Pues Death Note. ¿Y de la peli? Así Death Note, película de los pendejos. Death Note, soundtrack 2017, a ver qué sale. A ver qué sale. Vamos a poner, pues acá para acabar, simplemente ya, este, ¿cuál es buena? Esta. Para acabar, vean Death Note, la película, la serie, el manga, la serie coreana. Si no te gusta o no te gusta. Si te gusta o no te gusta, de todas formas te va a entretener. O sea, las muertes son un poco... No, son divertidas. Y divertidas. Que hay escenas bastante memorables, ¿no? O sea, la escena de que se avientan todos desde el edificio. Ajá. Es bastante buena, o sea. O sea, y te quedas con cara de güey, la mamá me se van a aventar, güey. O sea, y enfilita a los cabrones. O sea, esto estuvo chido, o sea. Dejando ya todo de lado. Ah, bueno, pero ya antes de despedirnos, yo tengo que decir que yo soy el Maguandros. Yo Samuel. Y nos vemos el próximo jueves. Consuman productos de sandía.